hermanos nos encontramos en una exhibición para el rap femenino esperanza represen un aplauso mi derecha tenemos a andrea la chama y a mi izquierda tengo la mejor rapera del mundo elisa elisa la palabra el rap a dejarle en la casa cpm dj mercenario dj american hardcore dj american hardcore yo mano arriba mano arriba mano arriba mano arriba mano arriba mano arriba subela en 3,2,1 tiempo el que viene con la chama pero eso no hay drama ahorita vamos directo al grano a mi no me vengas con venezuela porque aquí solamente se representa los peruanos se representa los peruanos yo te voy a hablar es claro tu a mi no me compites por eso te tiro al grano si eso era lo que quería bueno yo te lanzo hermano como quieras te la lanzo de una yo me rebalo de una te rebalas se entiende es 4x4 ahorita no te me rebalas porque si quiero te mato cuando quieras cuando quieras cuando se me de la gana cuando se te de la gana te la tiras de alzada porque estas con toda tu manada pero vas para venezuela y te prendo esa bala porque la bicha la porta y yo no me quedo callada pero tu dices que estoy con toda mi manada no importa yo voy a representar el arte donde sea yo a ti te puedo acabar me puede acabar niña yo con un te voy a empezar te voy a empezar a acribillar y la nevera todos los pedazos picadas te voy a lanzar y después para el sartén yo se lo voy a echar y lo voy a freír para después tragarme lo como si fuera maniquí man arriba batería 3, 2, 1 tiempo yo vengo en tu pepa entiende chama anda a vender tu Arepa Con todo con respeto pero ya En serio en el gueto Ahorita yo misma me represento La chama con elisa pero represento Ahorita simplemente yo me gano Yo te quito este puesto Me quitas este puesto yo no sé que estás hablando Pero bueno te agarré igual yo te voy enlantando No me toques arepas mami te vayas prendiendo Porque yo lo que vendo es pura hierba fina para el gueto Ya que vende la hierba fina Dice esta menina Claro que la hierba fina Pero esta hierba con la gente aquí no combina Llévanos la pala a mano